Te voy a comenzar que en el 60 tuve siete años en el ejército, salí del campo vine para acá porque papá y mamá se murió y me instalé aquí hace 12 años que estoy aquí. Todo esto que yo tengo yo lo he recogido por la orilla del río, las penquesín, esto es de cartón, los poquitos que tengo. Si yo no, yo en que fuera un ranchito así, bueno esto hasta se moja por aquí, por ahí hay unos soyos, hasta se moja, yo tengo que pegar unas laticas cuando, menos mal que ni llueve aquí. La única que viene a traerme el bono para que yo cobre la social, todos los meses, el día 30, ella viene y me da el bono y yo, yo aquí no molesto a ningún vecino, ninguno me molesta a mí, no, yo vivo en mi casa tranquilo. Esa ropita la comprado yo porque soy asistenciado, cobro 218 pesos como asistenciado, no, yo el agua del río, para tomar y bañar mi atara y cagar en la manígua. Ahí yo tengo que ir todos los días al bosque y pagar mi almuerzo y mi comida, comprende, y menos mal que tengo el bocadito ese, porque la comida está muy cara. Aparte de su problema, ¿usted cree que usted podrá comprar en las tiendas esas de divisa? No, que va, si yo veo a la gente comprando pollo, pollo, ¿a dónde hay pollo? Que lo que yo hago son 218 pesos, comprende, no puedo comprar ni un pollo detrás yo.